A ver mi compa Alfonso Cota por acá Nos va a acompañar también Así nomás, dos, 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 dos Eh, dos, dos, dos Se bienvenido aquí al escenario mi amigo Nos vamos a echar una canción justo Mi compa Alfonso Vamos a echar una canción, bro Para la gente de Sinaloa, para la gente de Sonora Para la gente de la mochila, hombre Arriba la mochila Pues es un honor Estar con estos viejones en este escenario Los gallitos de Chihuahua, quien no conoce Los gallitos de Chihuahua Muchas gracias, muchas gracias La primera vez en Estados Unidos Y miren nomás como lo reciben a los viejones Que chingonería, un grito hombre para los gallitos de Chihuahua Arriba Sinaloa, viejones Y arriba Chihuahua Echale Coco Alfonso, dice Mata verde de limón 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 La vida que traigo en el corazón Si es verdad que me lastima Si era una mala traición No seas en grata conmigo Correspondo al día, mi amor ¡Echale viejo! ¡Ay no más que bonito! ¡Eso, eso! ¡A ver, boliquito, la cojera! ¡Eso, la verga! ¡Aquíbal, bolita! Que los días que no te pido Me sirvan para quererte Me sirvan para adorarte, dueña de mi corazón Si es verdad que me lastima No seas en grata conmigo Correspondo al día, mi amor No seas en grata conmigo 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 ¡Otra vez! ¡Pero veinte y tanto, dice! ¡Un poquito más, chico! ¡Te dejo a plavar! ¡Puro de leyes! ¡Eso es! ¡Eso es! No seas en gr Ouais Ya no vuelvo más a amar Por todos No seas en grбо Hay un sentimiento, sentimiento de dolor, que mi corazón lo siento, ay que amargo sufrimiento, quisiera mejor morir. Y yo no creía que tú, me vas a bajar, y yo no sabía que tú, me hubieras hecho perdedor, sentimiento de dolor, que mi corazón lo siento. Ay que amargo sufrimiento, quisiera mejor morir. Y yo no creía que yo traigo en mi pecho. A ver que dame compa Alfonso Cota viejo, un fuerte aplauso. A ver que se oiga ese grito, vuelvense y hace aplauso. Eso. Echale, échale. Muchas gracias. Un honor, un honor, muchas gracias. Gracias, gracias. Igualmente ya sabes, estamos atentados. Un abrazo de Cihuahua, compa Charo, en Correo Records. Saludos para el compa Charo. Y arriba el bordo. Y arriba el bordo. Gracias.